Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras tres veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna, y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Pregunte, pregunte por ahí si quiere. A nadie nos gustaba aquel sombrero. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted, Luz de Agosto, la novela de Fulgner, de William Fulgner. ¿Y no podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulgner. Bueno, Fulgner y yo, usted sabe, al ser los dos americanos... Coño, Bruno, no seas cínico. Que tu novela la traducción de Luz de Agosto, que hizo Pedro Lecuona para la editorealgo llenarte palabra por palabra. ¿Y vos qué hablas? Si esta tarde te ardió el culo por culpa de una mujer. ¿Y a usted le vienen muchos asuntos de estos, de intelectuales? Ya sabe usted que a mí me gusta que me los confiese antes de detenerlos. Así da parte del alma, la llevan ya resuelta, por lo menos. O sea, a este le confieso del plagio de Fulgner. No podías haber elegido a otro. ¿Y a estos dos también los va a detener? No. A Morencos me lo confiesa porque parece que le ha pegado hoy un buen repaso al sexto, de pensamiento y de obra, y con unos resultados tremendos. ¿Qué disparates has hecho, hijo? Muchas porquerías, tactos torpes, rozamientos.